Primeramente, hace una semana, el día lunes 17 de octubre, el doctor Sergio Alvira y la fiscal Gabriela Harry convoca a la persona de las todas a lo fin de que proceda a realizar tareas investigativas para lograr detener a esta persona, la cual ya primeramente se había hecho una serie de allanamientos por parte de la policía local con resultados negativos. Entonces, ante la urgencia del caso y la situación que corría riesgo la vida de la persona, la víctima en este caso, convoca al personal de las TOES para que, como tarea primordial, logremos detener a esta persona para lograr llevarle tranquilidad a la víctima. Bueno, siendo así, una vez que nos abocamos a la investigación, el personal de las TOES procede a realizar tareas investigativas en distintos lugares o casos donde esta persona puede frecuentar o pernoctaba. Siendo así que en el día de ayer, en uno de los domicilios, en horas del mediodía, uno de los domicilios sitios en calle República de Siria y Gorostiaga, procedemos a observarlo, que ingresa a este domicilio, conduciendo su motocicleta Yamaha FZ de color Bordeaux. Una vez que ingresa al domicilio, se empiezan a gestionar las correspondientes órdenes de allanamiento, como así se hacen tareas de observación sobre el domicilio, a los fines de esperar que este masculino salga o en su defecto procederá al allanamiento del mismo. ¿De qué se lo acusa a este hombre? ¿Por qué se lo detiene? Bueno, a esta persona se lo acusa por incendio doloso, amenazas y tentativa de explotación a la prostitución agravada por el vínculo, en concurso real entre sí. Esos son los delitos que hoy en día está llevándose a cabo por parte de la Fiscalía de Violencia de Género contra la mujer. ¿Esta persona permanece detenida en este momento? Esta persona en este momento permanece detenida, hoy en día tengo entendido que se hizo la audiencia imputativa, y bueno, y se solicitó su prisión. O sea que su detención continúa detenida hoy en día. ¿El tema del incendio se pudieron constatar? ¿Le tocó a las todas también hacer inspecciones en este caso? No, 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 la División de Investigaciones del TOE solamente nos abocamos a la detención y tareas investigativas de esta persona. Las primeras medidas investigativas fueron llevadas a cabo por parte de la Comisaría 26 y del Cuerpo de Bomberos Zapadores quienes realizaron las pericias correspondientes sobre el domicilio. Gracias por ver el video.